Hola y bienvenidos fans de El VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en el que segurísimamente va a ser el último episodio de Overlord Continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, por fin llegamos a entrar a la ciudad romana Civitas Imperialis Y ahora nos dirigimos a... un momento... voy a poner 10 de estos, 5 de estos... parecen caramelos Bueno, en teoría me he comprado un casco nuevo, así que debería ser capaz de tener una horda más grande No sé de cuánto ¿De 40? De 40, ok, un 40 está bien Tenía 35, ahora tengo 5 más Vale, pues ya está, vamos a continuar ¿Esos son bombas? Sí, esos son bombas No queda mucho, eh, no queda mucho, así que... La idea es ir relativamente rápidos Eso va ahí ¿Cómo de cerca lo puedo dejar? Ahí le hace algo Sí A por ellos Me quería pillar una espada mejor o algo, pero todo valía demasiado... demasiados recursos y tal Está todo estático menos su boca Se ha bugueado ¿Puede ser? Está demasiado estático, ¿verdad? Adiós Está demasiado estático, ¿no? No sé ¡Ay, que hay dos de esos! ¡No! 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 ¡Oh, no! Bueno, también me he mejorado esto, en teoría, así que... No sé cuánta vida le quedaba Ya está No, eso le he perdido a 3 No pasa nada Las bombas no son tan peligrosas Pero son cuando explota el tío después ¡No, no vengas! ¡Ale! La casa entera Se la ha exagerado ¿Cómo se va ahí? Sí, 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 sí ¡Eh! ¿Qué haces ahí? Ah, vale, este ¡Vámonos! Fuera, 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 fuera Vale Siguen quedando estos Espera, aquí viene el otro ¡Oh, se mató! ¡Vení, vení, vení! ¿Le ha hecho la bomba daño a él? ¿O no? Ya lo quiero ser glorioso Bueno, tal vez pueda ser glorioso con usted Dígame lo que tengo que matar, señor ¿Y esto? No me he enterado Ah, es verdad La mujer esta Ah, es la antigua Mujer del Overlord, ¿no? La antigua Querida Ah, entonces tú eres el hijo del Overlord El hijo del Overlord eres, entonces Claro, es verdad Estaba embarazada Había que dar una oportunidad al Imperio Para que impusiera el orden en esta tierra Pensaba que Solarius gobernaría como es debido Pero el poder Es verdad, al final del juego terminaba embarazada Pero al final del DLC tu padre desaparecía, claro Entonces el DLC es canon Ambos DLC son... Son lo mismo Solo falta que Solarius sea el buzón del primer juego Que al final terminó invocando algo malvado o algo así A que te mato Es mi mami, entonces Vámonos No le bastaba haberle separado de los esmierros Y haberle negado lo que le correspondía Las bombas son un problema Vale, hay que utilizarlas Toma Ven para acá Vámonos Adiós No se había visto Estos quitan mucha vida, eh Eso es bastante flipante Los arqueros estos que tienen Bolas en el arco o así Hacen mucho daño A veces César Bueno, había emperador Bueno, no César era el emperador Es que César ¿Es un título o es el nombre? O sea, el nombre seguro Pero ¿Es un nombre? ¿O es un título? Porque él no se queda el César Pero siempre que hablan del César Se refieren a Julio César Entonces Estoy muy poco puesto en historia Ah, solo queda uno Que debe estar acá Este era un mes de estatus Aquello que brilla, ¿no? Ah, no Aquello es mi Mi zona de De aparición ¿Por dónde se va? Ah, la casa Jolín No, no está muy bien construido esto Si rompiendo la puerta Se desmantela todo, eh Uh, aquí va a haber bulla Ahí va a estar la última zona de De cosas Mira, incluso hay Bombas ¿Hay que destruir esto? Solo me queda un Bermejo ¿Dónde está? Ah, que ni siquiera está aquí Acabo de perder a mi Bermejo Perfecto Tengo que volver a por Esbirros Acabo de perder a mi Bermejo Lástima ¿Hasta dónde tengo que volver? Te voy a dar la vuelta entera Bueno, en realidad Cualquiera Cualquiera puede pillar el Cualquiera puede pillar la bomba, ¿no? No, hace falta que sea un Bermejo Siempre tiro un Bermejo Pero porque supuse que sí Pero a lo mejor Cualquiera puede Coger la bomba, ¿no? Sí Esto es un atajo, entiendo Ah, mira Podemos abrir aquí Corre Ah, va a morir Da igual Eso todo al por uno A ver, un momento Vamos a sacar un par de estos Un par de estos Y el resto Y el resto, todos de estos ¡Hala! Vámonos A ver el boss final ¿No? Se supone que... Bueno, voy a coger los lobos Aquí lobos, ¿no? Sí ¡Hala! En teoría estáis todos Vámonos No me siento una pequeña ventaja Porque debería decirles que no A ver Vaya El spawn Ciudadanos Tenemos a un enemigo Entre nosotros Pero os ruego Que mantengáis la calma Porque se está aproximando Un nuevo amanecer El nacimiento De una nueva divinidad El demonio Al que nos enfrentamos Hoy parecerá Va a convertir A toda esta gente En zombies de magia Para luchar contra mí Este tío será un títer Este tío será un mierda Ah, vale Los va a hacer zombies De magia De estos Eso Vamos para allá Debería mataros ya Para que no Hagáis eso Pero bueno Toma Vamos a hacer Ahora Vamos a hacer Para que le acabe Consolarius Antes de que Intente aterrorizarnos Con su frío silencio Y sus máscaras Vamos Su frío silencio Y sus máscaras Realmente No ha hablado nunca Ese ya digo Será un títer Ese era un Un falso El malo Será el otro El mago Toma Venga 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 A ver el final Habrá que hacer El palacio Pero no será Mucho Entiendo Allá no hay lobos Respóndeme Eres tu flagelo Me escapé De la arena De la arena Con la ayuda De un hada Muy amable Vaya Otra vez Es amante De los árboles Y ahora Voy a buscar A solarios Será un hombre Muy diferente Cuando acabe Con él Le vas a dar tu amor No me gusta Que me llames Flagelo Oh no NPC parlanchín No por favor ¿Puedo romper las columnas? No ¿Y ahora qué? Me van a pegar Esto no vale ¿Cómo se hacía esto? Había una forma De hacer esto Pero no me acuerdo Si los movía A un lado Nada Atrás había un camino A lo mejor es por atrás Seguramente no Pero No se me ocurre Cómo matar a esa gente Ah no Esto es un TPI Y un generador De estos Vale Qué guapos Los cascos No hay bombas Ni nada No hay Me podrías tirar bombas La verdad Pues esto se van a hacer Nada Pero si los tiro Se van a matar ¿No? Vaya Eso he perdido Pues no estaban igual Me parece que estaban igual Oh 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 Que me matan ¿He matado a alguno? Están igual ¿Verdad? No han perdido Ni uno ¿Cómo se hace esto Entonces? Soy un escudo Imbatible Con los azules Yendo en En secreto No se me ocurre otra cosa Caguen Solo se me ocurre Que se vayan para atrás Pero ¿Para qué? Esto no tiene nada Tampoco Si pasamos tan cerca Nos van a ver También te digo Por muy invisible Que sean No se me va a hacerlo O sea Salen como O sea Es que son una fuerza Inmatable Salen como Fuerza inmatable No se pueden romper Las columnas No lo entiendo Tío ¿Cómo se mata A esta gente? Si es que Salen como Una fuerza Que no tiene vida Tienen que tener Un general Pero no sé Donde está ¿No? Ok El elfo Tampoco ha dicho Nada más No entiendo Tengo que pasar Podría pasar corriendo A ver Se me ha abierto La puerta Podría pasar corriendo Voy a perder Un montón De vida Y de todo Pero yo que sé Se abre la puerta Es imposible No se puede pasar Es imposible Pasar ¿Ahora? No Es que no se puede No te dejan Por aquí tampoco No te dejan pasar Hay hueco Pero no hay hueco Son una Horda Infranqueable Son una entidad Infranqueable Se abre la puerta Pero por ejemplo Cuando mando Solo a estos No me deja No sé cuántas Esbirros Tiene que haber Para que se abra La puerta Pero Tengo que ser Tengo que estar yo ¿Eh? ¿Ahora? ¡Vámonos! Vaya mierda Ah sí Oh no Ah Este causó La destrucción Porque quería ser poderoso Me gusta bastante Que hagan bastantes Referencias a Loverlord 1 O sea que Sea una continuación Directa Si no hubiese sido Bastante mierda Todavía no voy a comprar Nada más Entonces la gente Cogió miedo a la magia Y aprovechó esta ola O sea todo es culpa tuya Es la Es el resumen De la parafernalia Como que sois Como que sois Yo no soy humana ¿No? No sé Ah que no te había visto O sea que toda la culpa O sea que toda la culpa es tuya Pues te voy a matar Si me dejan elegir Por canelo Por canelo Te va a matar Bueno ya no quedan muchos Vale ya no quedan muchos Uh eso es un pozo de magia Sala del tanque de la magia La gente hablará de este día Oh Pero tío clavale un cuchillo En la costilla What? Se ha callado No fastidies Perdón Todo este tiempo Ha sido este tío El emperador Si lo mantengo Podré derribar Los refugios Desde dentro Esa es la gracia Espero que no hayas perdido Tu exquisito sentido Del humor Flagelo He almacenado la magia Si Todo este tiempo Este ha sido el emperador Se la he dado a mis ciudadanos Para que se volvieran Sumisos y generosos No puedo pasar Obviamente Yo también la he probado Me correspondía Aquí están los sueños Quintos de la gente Sus temores Y su voluntad Prudos renacerán en mi Va a salir De el fue emperador Y de emperador Adiós Vaya Que mal Que mal cogido está esto Que todo este tiempo Vaya ha sido excelente Ah dios Que es eso Se ha convertido En masa de carne Y magia Vaya Todo este tiempo No había ninguna necesidad De esto ¿Verdad? De que O digas Oh no Todo este tiempo El elfo asqueroso Si el emperador No tiene ningún sentido ¿Verdad? O sea No tiene Mucho sentido La verdad Tampoco le voy a pedir A este juego La mejor historia De tal Pero que No sé No Bastante mal cogido La verdad Bueno Mientras tenga Zarcos Puedo Ir limpiando esto Ahí Tirale la espada Para que se muera O algo Este es el boss final Si No habléis todos A la vez Estoy seguro De que Cuando esté preparado Sabrá Recompensar Mi fidelidad Te va a vomitar encima A ver Revolucionarios Ha llegado el momento De atacar al imperio Necesitamos Un héroe valiente Quizá tú Ataca Aquello Todos somos iguales En la república popular Ataca Ataca Ese pobre tonto Algo comestible Con piernas Bueno Tienes gente ¿No? Ah Ah Lo podemos atacar ahí Espera Vale Entiendo ¿No? Así Jolín Cuanto zombie Ahí 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 Ya Joder, la gente no vale para nada ¿La atacad? Dios Ahí, ahí Pústula, pústula No se le regenerarán, entiendo Venga, por favor No, me he metido de lleno en la magia Me he metido de lleno en la magia, tú Es verdad Qué mal ¿Puedo saltar esto? No se puede, en serio Qué asco Otra vez Por favor Ah, vale, eso puede pasar Uy, ese ahí de delante de la boca es un asco, eh Ala, ¿dónde va? No, venid, 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 venid Ala, eso se va a morir Es muy difícil apuntar a las pústulas, eh Venga, venga, venga Ala, ¿dónde te hace tío? Aquí ya no llego, tú Las de más arriba no llego No, ahí arriba ya no llego Entonces voy a subir aquí Eh, ahí Ahí sí que llegáis Contemplemos a quien nos bendite con sus emanaciones Uh Uy, me los ha tirado todos Ah, vale, ya he ido para allá Vale, vámonos No perdía ni uno, ¿no? Creo que no Vaya por Dios No, tiene que haber equilibrio El ciclo debe continuar Creo que lo que quiere decir es que cuando se pierde el control de una puerta Se debe alzar otra para conseguir detenerla Van a dar el poder de... Y usted encarna las tinieblas, Lord Bueno No es lo mejor traído del mundo Pero ya que sé ¿Te puedo despegar o no? ¡Ay! Que nos están atacando Uy Uy Eh, podéis dar esa ahí Uh Espera que aún me moriré Lo estáis matando, ¿no? No, ellos solo se están apañando Y ya está No No, aún quedan dos Ve que hacerle venir hasta acá Y ya está Atacan automáticamente ¿No? No puedo intentar lanzar a los miridios No sé si puedo Pero ven aquí, bicho Ven hacia acá Donde estos te pueden disparar ¡Holo! ¡Uoh! Espera que aún me moriré ¿Que lo derbe? ¿Cómo? ¡Uh! Espera la magia Estos ya no disparan ¿Será porque no No estamos cerca? ¡Uy! No había visto estos Uh, que me matan Es que no puedo hacer que los miridios salten hasta allá No saltan Ahí, ahí, ahí Solo le quedan dos Una está tocadísima Y la otra está también Ya está, ya está, ya está Va, vete Siguiente pase Siguiente pase Vaya, solo me quedan dos de estos Bueno, son suficientes Esto entiendo que no se regenera esta magia Simplemente se crea y ya está Ah, que ala de la cabeza Es el momento, señor Deme mi recompensa Quiero ser como Cristo Vaya Ya, pues yo espero que sean muy felices juntos Jajaj Ahora no digo a las púsculas Será mejor probar una nueva táctica Para que los esbirros puedan atacar Hacer que se coma a alguien Es que si no Enviar un esbirro para que se lo coma ¿No? ¿O qué? Se me ocurre Mmm, ahí hay pústulas Es que queda la más importante, claro Adiós, un pony Wow, música final El otro boss final era más épico Más genial, unicornios Eh, ahora Pero no toquéis la magia, tontos Tiene un verde subido, creo No sé si morirá o no Supongo que sí Vaya Ah, sí, ya no le queda postura esa Espera, venid, 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 venid ¿Ya está? Ya está Ah, no Ah, vale Esto es lo que debería haber sido Pero 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 me van a atacar, ¿verdad? ¿O qué? Ah, se lo he vuelto a comer No Vale, ahora va a bajar Nomos No, nomos bomba Levantaos y deleitaos con mi luz divina Me tengo que curar, eh Espera un momento Ah, vale Ah, vale Le queda una postura Jolín, es que no llego Tiene que ser con los viridios Mierda Esto es lo que debería haber sido Mortales Ahora que de cosas Venga, hombre Baja ya Ah, le ha aparecido otra Jolín Oh, Dios No había visto esto No Un sapo Está bastante complicado Por eso, eh Debería sacar Más De los Bermejos ¿Caes o qué? No, es que no le llego No le llego a dar, tío Será con estos Pero no llego a A darle, tú Y el mundo se pondrá A mis pies Ahora, ahora, ahora Tiene dos encima ¿Verdad? No, no tiene ni uno Levantaos Y deleitaos Con mi luz divina Es horroroso esto, tío Es que no baja nunca La cabeza No ha llegado No ha llegado No ha llegado a enviarlos, tú Esto es horrible Pues que si se regenera, tú No se deberían regenerar Las pústulas Que no daño Yo reconstruiré el mundo No No No, no, bomba No Que hacen mucho daño, tío Es más fácil Dale con la mano Polín Muere, hombre Ya está Ya no le quedan, ¿no? Va a soltar al Ahí, al emperador Vale, le quito más Al menos Antes ha sido un horror Yo no le quitaba nada Una más A ver qué hacer, ¿no? Sí, una más Bueno, bueno, bueno Más o menos se puede A ver, un momento Una ahí Una ahí Estoy pensando si no será mejor Tirar esas después Primero la de la cabeza Bueno, la verdad es que no Porque más horrible Si se regenera la de la cabeza Esto es lo que debería Haber sido, mortales Ahora La cosa está en su sitio Ahí No ¡Hala! Pero si Le he dado con la espada, ¿eh? Ahora va Ya está Ya está Ya, ya, ya Pero si la había tirado ¿Qué me estás contando? ¡Qué mentiroso! Levantaos Y deleitaos ¡Qué mentiroso! Estaba rotísima ya ¡Hala, va! ¿Dónde está? Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Hasta luego Llegó el momento De mi ascensión ¡Yo abrazaré el mundo! ¿Podrías cubrirlo de fango? Todo ha terminado Un nuevo ciclo comienza No esperaréis que yo limpie todo esto Hombres No saben destruir nada Sin dejarlo todo patas arriba ¿Pero se lo va a ver a mi padre o no? Y así fue Como cayó El imperio Parece que no Y como suele ocurrir Con estas potencias Acabó hecho Un montón De basura Pfff Vaya Un nuevo reino Había surgido La frío De la destrucción Y la dominación Un cóctel Validio Perfecto ¿Por qué me cuentan La historia De este bicho? El lord vivió así En armonía Con sus queridas Y mantenidas Pero tal vez un día También su poder Se termine Porque hay muchas cosas Que buscan El mundo ¿Ves? Otra vez El tonto lava este Algunas vienen De pozos siniestros O los gnomos Y algunas otras Simplemente Esperan su momento Porque el mal Siempre logra vencer ¿Este es el malo final? Da igual No va a haber nunca Overlord 3 Así que Creo que el estudio Cerró No sé No tengo ni idea Ojalá que no Ah pues ya está Se acabó el juego Overlord Maravilloso Ha estado Bien Ha estado Graciosete Triunfo Studios No he oído esto En mi vida Pero bueno Ha estado bien Ha estado graciosete Ha estado bien Me ha durado poco El episodio último Que guay Se ve el Eso soy yo Es un gameplay mío O es No pues tiene un hacha ahí O sea que mío no será Pues yo no uso hacha Vale No sé si habrá algo más Entiendo que no Pues nada Overlord 2 Así terminamos Hay un Overlord online O algo así Pero no pienso ni acercarme a eso Porque tiene como Críticas negativas Van Salva Y me da igual Overlord 1 Y Overlord 2 Es el canon de Overlord Pues ya está Ya he terminado esto Y ahora viene la horrible Y durísima pregunta Siguiente Es ¿Qué voy a jugar a continuación? Pues no lo sé Hay muchas opciones Y creo que la más atractiva Es The Witcher Pero The Witcher 1 El 1 El 1 Porque puedo jugar a The Witcher O puedo intentar pasarme El Wolfenstein Uno de los El 2 O el Pero es que están muy caros Esto está repitiéndose O sea Esto se puede pasar O algo Por favor Enseguirme la animación final Donde se descubrirá El viejo Overlord Apareciendo en la Cámara del rey Diciendo Hijo Lo has hecho bien Pero es hora De que te enfrentes A tu padre ¿No? No parece que Bueno No hay mucho que decir Sobre el juego En realidad Es que no Estar repitiéndose esto No hay O sea Una opinión Valorada y tal Es que No sé Gráficamente Es bastante mierda A nivel de humor No está O sea Yo que sé No hace mucha gracia A nivel jugable Es bastante sencillote Otra cosa es que El dinero está mal distribuido Porque no te puedes comprar Todas las armas Es bastante mierda Ni siquiera farmeando No puedes farmear En ningún lado Mejor que el 1 es Porque al menos tienes más Tienes el mapa Sabes un poco Donde hay que ir En el 1 era más Este ha sido más corto Por fin Por favor Puede terminar esto Ya Si ya Trabajó mucha gente En el juego Pero Debería ser ilegal No poder saltar Seos créditos Bueno Que eso Que Bien Me lo he pasado Ya está Servicio de producción De gráficos La brigada Ungara De 3D What La brigada Ungara De 3D Podría haber terminado El episodio Hace rato Ya Pero Yo que sé ¿Qué es esto? Oh fuck Estoy mirando al whatsapp Ahora No O creas que ¿Qué es esto? Esto es un problema Bueno que sí Oh ya Ya ha acabado Madre mía No me lo creo Bueno que sí Overlord 2 Tiene mejores bosses Tiene mejor Menos el último El último boss final Bastante guay Más el primero A nivel jugable Es que es lo mismo A nivel de historia Es que Es la continuación Directa No sé Podrían haber metido Ah ya nada Jopeti Una animación final O algo A nivel de historia Primero estaba mejor Desde luego Aunque el ambiente romano Estaba guay Si hago continuar ¿Qué pasa? Nada Me envío aquí ¿No? Bueno Me da igual Yo me termino el juego ¿Qué misión? ¿Qué misión me queda? O que A lo mejor Te deja repetir la última ¿No? Esos juegos me dan mucho asco Tío Es que la última misión Nunca la completas del todo Te deja repetirla Ah no Esto es simplemente Contra la luz de TN Contra la... Pero esto nunca lo he entendido Porque Tiene las dos ciudades Y puedes Hacer qué No sé Da igual Bueno Se acabó ¡Hala! Un saludo a todos Hasta la próxima Overlord 2 Ha estado bien Próximamente veré Si The Witcher O a lo mejor El Wolfenstein 2 No lo sé Es que no lo tengo Pero tampoco tengo El Youngblood Es que Ni el... Es que hay muchos juegos Que no tengo tío Bueno Da igual ¡Hala! Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós